Se va a llenar todo de... Bueno, aquí tenemos la niebla que está entrando ahí, ya tapando en la cumbre, que nos ha venido justo, justo. ¿Y cómo entra por ahí? ¿Qué velocidad? ¿Qué ha calado? Pues nada, aquí tenemos la niebla entrando a todo Cisco. Pero bueno, aquí ya nada más que escoger el valle para abajo. ¿Y lo ponemos aquí para abajo? No, bueno, vamos a tirar un poquito más aquí por la crestería. Porque bajamos mejor. Vamos por eso. Bajamos mejor.